Buen día, te saluda Guillermo Arias de Sysplany e IRL. En esta ocasión te voy a explicar cómo se utiliza nuestro software Syscar en un estacionamiento con unas características especiales. Y lo especial en este caso es que el estacionamiento está ubicado al fondo de un largo pasillo y esto nos da una configuración especial que vamos a verla. El problema con esto es que por el pasillo solo puede pasar un vehículo a la vez y en el caso que quieran entrar dos, pues no se va a poder y va a haber un problema de atascamiento. A ver, la idea general es tener un pequeño semáforo de dos luces el rojo va a indicar al auto que quiere ingresar que no se puede porque está saliendo otro y el verde es lo contrario. Vemos la instalación de una tranquera o barrera vehicular justo a la entrada del área de estacionamiento y una persona que se va a encargar de realizar el registro de las placas de los autos y las cobranzas. Esta es la ubicación del semáforo o luces de control de tránsito. La idea es evitar colisiones. Al momento de la llegada del vehículo, el cajero tiene que registrar el número de placa del vehículo. Una vez que registra este número de placa, se va a generar un ticket parecido al que aparece acá en la esquina superior izquierda con código de barras. Esto se lo tiene que llevar el cliente. La barrera se levanta una vez que ha sido registrado el vehículo. Cuando el cliente regresa, debe subir a su auto y acercarse a la caseta. Como le queda, precisamente del lado de su ventanilla, puede hacer la transacción de manera cómoda. Deben entregar ese ticket con código de barras a la persona encargada de caja, hacer la cancelación y la persona que se encarga del manejo de Syscar va a informar al sistema que se está haciendo la cobranza y se está gestionando de esta manera la transacción. El sistema va a emitir un ticket de cobranza, un comprobante de pago, donde figura la placa del vehículo a la hora de ingreso, hora de salida y los detalles de la cobranza. Una vez que se concretó esa operación, la barrera se levanta y el vehículo sale. La barrera tiene un tiempo, una cantidad de segundos, que va a permanecer levantada y luego se cierra de manera automática. También se dispone de algunos dispositivos como sensores de masa metálica y fotoeléctricos que evitan que la barrera baje y vaya a golpear a un vehículo o a una persona que esté pasando. Como resultado de todo esto, se tiene que se registran el 100% de los vehículos y la recaudación va a subir. Esto va a hacer que su negocio sea más rentable y que haya menos problemas administrativos. Muchas gracias por su tiempo. Si tienen consultas, no duden en escribirme al correo que aparece en la descripción.